Derecha 6, sobre rasante, pachés. Izquierda 6, sobre rasante, frena, 30. Derecha 4, larga, 120. Recta, izquierda, sobre rasante. Para recta, derecha, sobre rasante. Para izquierda, 4. Se abre, sobre rasante. Izquierda 6, larga. Se cierra, sobre rasante. Para derecha, 4, larga. Para izquierda 6, salto sobre rasante, 100. Afondo izquierda, sobre salto, muy, muy largo. Y sigue al centro, 170. Derecha 6, 50, 3. Para derecha 6, se abre, sobre rasante. Para izquierda 6, larga, sobre rasante. Bien. Bien. Gira a la derecha, 4. Para izquierda 5, para derecha 2, se cierra, asfalto. Izquierda 5, 100, chicane. Derecha 1, entrada. Izquierda 1, 30. Gira a la izquierda 3, larga. Se abre 6, muy larga. Gira a la derecha, bache. Para derecha 6, se cierra 5, graba. 60. Izquierda 4, se cierra, sobre rasante. Más a cruz de 30. Rasante. Y derecha 5, larga. Sube rasante. Y derecha 6. Izquierda 6, larga. Izquierda 6, larga. 11, 30. Derecha 6, se cierra, sobre rasalto. 30, recta, derecha, sobre rasante, larga. Para izquierda 6, larga, sobre rasante. 10, recta, derecha, sobre rasante. 17, recta, derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!